¿Qué tal? Yo soy Fernando Eslava, soy investigador de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional. El día de hoy les voy a platicar acerca de un cantante que se llamaba José Torres Obando. Hace un tiempo me puse a buscar en el acervo de la Fonoteca Nacional algunos de los discos más antiguos que hay en la institución. Son grabaciones maravillosas. Me di cuenta que hay varios cantantes de la época del porfiriato que actuaban en teatros y que grabaron discos. Desde luego que hay agrupaciones, conjuntos típicos, bandas militares que antes de 1911 grabaron discos. Y bueno, pues estoy haciendo una investigación sobre este cantante del que les hablo, José Torres Obando. ¿Quién era José Torres Obando? Bueno, cantante mexicano, nacido en Puebla, tenía la voz de barítono. Su voz era más grave que la del tenor, pero más aguda que la del bajo. Tuvo como profesores a José Aragón y José Pearson, el famoso profesor de canto sonorense que formó a diferentes generaciones de cantantes en México. Formó a varias grandes figuras de la música popular mexicana. Por ejemplo, a Hugo Avendaño, Pedro Vargas, Jorge Negrete, Juan Arbizu, el tenor de la voz de Seda, Fanny Anitúa, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, en fin, a muchos cantantes famosos del siglo XX. Y bueno, pues tuvo colaboraciones con diferentes cantantes en la época. Sus trabajos fonográficos interactúa, por ejemplo, con Braulio Roset, con la señora Aragón, con las señoritas Pérez, con un señor que se apellidaba Hermoso. Y en 1905 la compañía Víctor manda a un par de trabajadores para que capturen con un equipo portátil de grabación en la Ciudad de México el repertorio que los cantantes de la época estaban trabajando en los teatros. José Torres Obando grabó alrededor de 35, 36 discos para la Víctor en julio de 1905. Dos años más tarde, en 1907, graba otros cinco discos nuevamente para la Víctor. Y entre 1908 y 1913 graba dos discos para la Colombia. Estos son los datos que hasta ahora he podido recuperar. Habría que ver si realizó más grabaciones. Bueno, pues me gustaría que escucháramos una obra, una grabación de este barítono. Es una banera, la banera del pompón, que es un fragmento de una zarzuela que se llamaba el pobre Balbuena. En esta grabación hace mancuerna con las señoritas Pérez, una grabación del 27 de julio de 1905. Música 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 Pum,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um,um, ¿Qué cantaba José Torres Obando? Como varios cantantes de la época, el porfiriato José Torres Obando interpretaba un repertorio sumamente variado. Óperas, fragmentos de zarzuelas y piezas sueltas de corte popular. Él, en 1905, graba Perjura, una pieza que al parecer, según entiendo, se compuso en el año de 1901 con letra de Fernando Luna y Drusina y la música de Miguel Erdo de Tejada. Hubo otros cantantes en la época, como Manuel Romero Malpica, que también grabaron un disco con Perjura, nada más que Romero Malpica la grababa hasta el año de 1907, es decir, dos años después que José Torres Obando. Torres Obando también grabó fragmentos, por ejemplo, de la zarzuela Chinchunchan, el prólogo de la ópera Payasos, Pagliacci de León Cavallo, que a decir de Rubén M. Campos, le trajo esta pieza a muchos triunfos en los teatros de las ciudades en las que José Torres Obando se presentó, porque José Torres Obando fue integrante de varias compañías lírico-dramáticas, compañías de ópera. Yo he podido hasta ahora encontrar que pasó por tres compañías al menos, la compañía mexicana de ópera popular, la compañía Atzali de ópera, la compañía de ópera italiana de Luisa Tetrazzini, una cantante que no solamente triunfó en México, sino también en otros países. Con estas tres compañías, de la década de los años 90 hasta 1911, de los años 90 desde luego del siglo antepasado, hasta 1911 se presentó a lo largo y ancho de la República Mexicana. José Torres Obando cantó en León, en Morelia, en Tampico, en Monterrey, en Jalapa, en Guadalajara, en la Ciudad de México, desde luego, en fin, se presentaba representando papeles de las óperas que en ese momento estaban de moda en México. Bueno, pues parte de ese repertorio, como ya dije, es el que tenemos en la Fonoteca Nacional y me gustaría ahora que escucháramos Pensando en Ti, es una pieza que habla precisamente de la época que se estaba viviendo, de la influencia del romanticismo que se estaba dando en los sectores artísticos e intelectuales de México. Desde luego que vamos a poder encontrar en su letra esta influencia del amor, del amor a la mujer, del amor al terruño, del amor a la patria, a los héroes que nos dieron patria y me gustaría que escucháramos Pensando en Ti con José Torres Obando. No sabes cuánto extraño tu dulce voz, no para mí no brillar la luz del sol, y se me va muriendo, mi único amor, solta en mi celta el cuento... Antes de que José Torres Obando grabara discos, en el año de 1903, varios de sus admiradores, varios de sus seguidores y un grupo de buenos amigos buscaron reunir fondos para que el barítono se fuera a Italia a perfeccionarse en el canto. Ricardo Bell, el clown inglés que radicaba en México, abrió una suscripción, el donó 300 pesos para la causa. Esta suscripción funcionaría con las donaciones de estos amigos y estos admiradores. Y bueno, pues para esto fue en 1903. Para el año de 1904, en enero, un periódico, el diario del Hogar, anunciaba que José Torres Obando y un grupo de músicos, de cantantes, pero también de instrumentistas, hicieron una gira en el interior de la República con la intención de reunir más fondos para el viaje, pero también para despedir al cantante. Esto fue en enero de 1904, pero para abril de ese mismo año, José Torres Obando seguía cantando, hizo una representación en Jalapa. Entonces, seguramente si se fue, no estuvo en Europa dos años, porque recuerden que, como ya les mencioné, en julio de 1905 estaba grabando discos en la Ciudad de México. Entonces, su estancia en Europa, en caso de que se hubiera ido, fue de mediados de 1904 hasta antes de julio de 1905. José Torres Obando también conoció a muchos poetas, escritores, artistas, pintores, intelectuales, desde luego a muchos músicos, y fue parte de la vida bohemia del fin del siglo antepasado. Rubén M. Campos, en su libro El Bar, la vida literaria de México en el año de 1901, me parece que se llama así el texto, nos dice que José Torres Obando también fue víctima del bar, es decir, que convivía tanto con estos intelectuales y artistas en las fiestas, en las borracheras, que fue absorbido por esa vida, y probablemente esto haya ocasionado que tuviera una desviación en su carrera artística. Para principios de ese año, en 1901, José Torres Obando fue colocado en la administración de rentas de Toluca, a lo mejor necesitaba dinero, se salió de los escenarios, pero para fines de ese año se anuncia nuevamente su regreso al plano artístico. También podemos verlo a él actuando en películas, en estos días estaría muy bien que buscaran la película El Cine Silente, la película del Automóvil Gris, o la banda del Automóvil Gris, que se estrenó a finales de 1919, para que la puedan ver y allí van a encontrar a José Torres Obando. Esto es parte de una investigación que está en curso, que se está haciendo en la Fonoteca Nacional, más adelante les seguiremos compartiendo los avances de la investigación, seguramente en audios o en un escrito, ojalá que se puedan cuidar muchísimo en estos días, que cuidan de los suyos, sigan la programación que las dependencias de la Secretaría de Cultura preparan para ustedes, para que en estos días sigamos en contacto con la vida artística, con la cultura de nuestro país, el programa de la Secretaría de Cultura Contigo a la Distancia. Yo soy Fernando Eslava, les agradezco muchísimo, ojalá que pronto nos podamos ver en la Fonoteca Nacional, cuando todo regrese a la normalidad, para que sigan disfrutando de estas músicas, de nuestro pasado musical, de estos discos que son joyas sonoras. Muchísimas gracias, hasta pronto. Me gustaría, para despedirme musicalmente, ponerles un fragmento de una obra de José Torres Obando, del compositor Manuel Berrueco y Cerna, un disco de la marca Columbia que se hizo entre 1908 y 1909. es una danza que se titula Pobre Almanía. ¡Suscríbete al canal! Gobierno de México